Oración a San Miguel Arcángel para pedir la protección de los hijos Dios mío y Padre Todopoderoso, en este momento me acerco a ti como un humilde siervo que está bajo tus órdenes, pues quiero que escuches la plegaria que te traigo, quiero pedir por la salud, bienestar, cuidado y protección de mis hijos, por favor Dios, pon al Arcángel San Miguel bajo para que lo guíe e ilustre en todo momento, no permitas que la maldad de este mundo pueda ocasionar daño y permite que San Miguel pueda intervenir en cualquier momento, a ti Arcángel San Miguel, tú que eres quien posee la noble y justiciera espada divina, limpia el camino de la vida de mi hijo, no permitas que personas con malos sentimientos se acerquen a él y que tampoco la maldad llegue a su camino, mas sin embargo, quiero pedirte que por favor lo prepares de sabiduría e inteligencia, ayúdalo a mejorar como persona, enséñale a distinguir lo bueno de lo malo y guíalo para que no cometa errores que puedan causarle problemas, poderoso Arcángel San Miguel, tú que eres el guía de las tropas de Dios, que eres quien defiende a los hijos de tu Dios, por favor, no permitas que mis hijos pierdan ese camino, enséñale la importancia del amor a Dios, a ti Dios mío, bendice a mis hijos cada día, regálales el don de la vida y enséñales a amar, así como me lo has enseñado a mí, acompáñalo e ilumínale con tu divina luz todos los días, conviértelo en una persona ejemplar y a seguir, no permitas que caiga bajo la mala influencia de personas con malos pensamientos y manténlo siempre resguardado bajo tu gloria divina, enséñale la importancia del amor, de la salud y que sin ti todo es oscuridad y soledad, por favor, cuídalo de todo mal y mantenerme siempre a su lado. Amén. Amén.